¿Qué pasa amor? Si a ti lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Estoy olvidando de esto que hoy dejas Y quieres cambiar Y en la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Algumación! ¡Maleguil, maleguil, maleguil! ¡Maleguil, maleguil! Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando de esto que hoy dejas Y quieres cambiar Y en la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás